Yo no pienso que me pueda De ti olvidar Yo no pienso que mi corazón Resista un día más Yo no soy lo que tú quieras Que sea este amor Solo soy la puerta abierta Que te da mi corazón Mi vida está pendiente más de ti Preguntando por ti Caminando por ti Esperando por ti Navegando por ti Volando por ti Soñando Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Quederte a mí Me hace feliz Si el cielo se torna gris Y el vino llega a su fin No te quiero jamás sentir Y de mi vida te duermes ahí En el oscuro de mi alma Aún brilla la luz Iluminando la sabana Donde el cielo es azul Por un poquito de tu boca Me muero si toca Por un poquito de tu corazón Hago lo que sea Hago lo que sea Mi vida está pendiente más de ti Mi vida está pendiente más de ti Preguntando por ti Caminando por ti Esperando por ti Navegando por ti Volando por ti Soñando por ti Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Quederte a mí Me hace feliz Si el cielo se torna gris Y el vino llega a su fin No quiero jamás sentir Que de mi vida te vuelvas a ir Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!